¿De qué es el taller de Pico? Este es un taller de collage. Estamos representando el Museo Barrilete, que es el Museo de Niños de Córdoba. Venimos invitados por la Universidad de La Pusa. Está en esto entero, en la parte de Ciencia y Tecnología. Todos los años hay una muestra plástica de algún artista. Puede ser un escritor, hemos hecho Mariela Newell, Shaquino, la última que hubo uno es de Pablo Bernasconi, que es como el que puede ver las imágenes de esta, que es un ilustrador de Buenos Aires, ilustra cuentos de niños. Entonces, él usa mucho la parte digital en su trabajo, en todo el proceso creativo. Él escanea, digitaliza muchos textubules, muchos objetos y después les cambia por ahí las proporciones. Y menos todo el proceso creativo de digitalización. Entonces, Sabina, que es la directora del museo, le pareció como muy copada la idea de que este año, como era la idea de la digitalización, armar con un artista que use lo creativo, pero que en el proceso use la parte de digitalización, de tecnología, de jugando. Sí, sí, sí. Es más, si vos ves, mira, entonces es un promedio de los... Ahí ahora hay más adultos que niños. Es muy gracioso porque cuando pasa la soga, yo les doy hoja a los padres también. Le digo, no, no, no. Y te hacen así como... Después los chicos se queden y vienen los padres... No, 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 no.